Hola, buenos días, buenos tarde, buenos noches, tres, dos, uno, listo, vamos acá, buenos días, buenos tarde, buenos noches, ellos se muestran, vale, saca, 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 y vamos, para, vamos acá, bien, vale, acá, vamos, vamos, bueno, diez, vale, para, vamos, acá, no puedo ser, o también, mucho, o también, vamos, listo, vamos, ¿o qué? para, vamos, vamos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias.